Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí al otro lado, como todos los días, acompañándonos, hola. Hola, hola, ¿y qué llegó? Llegó el viernes. ¡Viernes! Hola, viernes, y cuando querés acordar, Papá Noel adentro de tu casa comiéndose todo. ¡Ay, señor, qué miedo, que me diga lo que estuvo, lo que es! Cuando querés acordar, Papá Noel está en casa. Nos vamos a ir con Mati. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el pan dulce y el panetone? El panetone es mucho más caro. Que como primero el pan dulce y después el panetone. ¿Ustedes sabían que no son la misma cosa? No, no sabía. Para mí era una manera fina de decirle lo mismo y por ende cobrarte más. No tengo ni idea la diferencia. O sea, vamos con Mati Lanzi, que está con nuestro representante, que viajó a Italia, nuestro representante argentino en Panetone, para que nos cuente la diferencia entre el pan dulce y el panetone. Eh, Matías, ¿cómo vais? Caro. Maju, chicas, ¿cómo andan? Interna feroz entre los pasteleros. Los que dicen el pan dulce llegó para quedarse en la tradición, en la historia. Y por otro lado, Juan, con un montón de otros pasteleros que dicen el panetone es la versión mejorada del pan dulce. Y yo les voy a explicar por qué. Acá tenemos un montón de pan dulce. Vamos a mostrar los verdaderos panetones, que son los de Juan, que son los que acaban de salir en Italia como finalistas del mundial, del campeonato mundial de panetone. Claro, los dos que acaban de salir en el pan dulce, él fue a Italia y salió finalista. Acaba de llegar, así que Juan, felicitaciones, gracias. Y contanos un poquito cuál es la diferencia entre un panetone y un pan dulce, porque hay muchas cosas que nos venden como panetone, pero que son en gañapichanga. Totalmente. Hola, Juancito. ¿Cómo estás, Maju? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, gracias, bienvenido, gracias. Bueno, un placer recibirlos ante todo. Nosotros también. Yo no me olvido. O sea, vamos a hablar de panetones, vamos a hablar de todo lo que vos quieras. Ahora, las facturas del otro día, esas que doblabas, me quedaron muy grabadas. Ay, los paquetitos. Ay, el paquetito. Los paquetitos. ¿Cómo paracaídas era? Paracaídas era. ¿Cómo era, Juan? Bueno, ese es el paracaídas. Es una típica factura nuestra. ¡Qué puñal! Que lleva dulce de leche adentro y pastelera afuera. Bueno, vamos a hablar del paracaídas. Y todavía la tengo en mi retina. No, no, porque aparte, cuando todos recordamos, ¿cuál? El de los paquetitos paracaídas, todas estábamos flasheadas. Escuchame, Juan, primero felicitaciones. Y después, te juro que yo no pensé que había tanta diferencia entre el pan dulce y el panetone. ¿Vos nos podés explicar cuál es la diferencia? ¿Por qué no son lo mismo? Obvio, obvio. Obvio, mirá. Acá les voy a mostrar. Justamente tengo un panetone. Me quiero casar. Primero, la diferencia que se ve a simple vista es que es en molde. ¡Qué genia! Es en molde, ¿viste? El verdadero panetone va en molde. A veces se hace pan dulce en molde, pero la versión que va en molde en realidad es el panetone. El panetone es de Italia, el pan dulce también. Ahí tenemos una similitud. Pero el panetone viene de Milán y el pan dulce, que se conoce como pan dolce en Italia, es de Génova. Por eso son dos cosas distintas también en cuanto a la región. Hasta ahí es un tema de pasaporte. Total. Porque el resto, por ahora vamos. Por ahora son distintas ciudades, pero la receta es completamente distinta del pan dulce y el panetone. Súper, 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 súper. ¿Por qué deberíamos elegir al panetone? Mirá, ya empezaste a tocarlo y ya empezó a sonar, a sentirse esponjoso, ¿no? Apenas vos lo tocaste. Mirá, mirá lo que es. Sí, sí, sí. Mirá lo que es. Este se hace con masa madre. Cuenta. Tremendo. Cuento. Este se hace con masa madre, el pan dulce, el panetone, perdón, y el pan dulce se hace con levadura, ¿sí? Esa crostita de arriba, ¿no? Sí. La crostita esta que ven acá, esto se hace con harina de almendras, lleva un poquitito de fécula de maíz. Ah, no es azúcar. También lleva un poquitito de aceite, se hace con clara de huevo, lleva también azúcar impalpable, lleva un poquitito de todo. Tiene menos fruta también el panetone que el pan dulce, tiene menos cantidad. Claro. Pero, digamos, la estrella de lo que es el panetone está en el sabor de la masa, ¿sí? Es lo que tiene un trabajo todo muy extensivo y largo, lleva tres días para elaborarse. Ah, miércoles. Este tiene chaucha de vainilla, o sea, tiene pulpa, ¿no? Sí. De vainilla y naranja confitada. Ay, qué rico. Que lleva todo un trabajito, la naranja confitada. Qué rico. De hasta siete días. Y la masa parece más bizcochuelo, ¿no? Uy, Dios mío. Eso es tremendo, ¿eh? Tal cual. Sí, exacto. Es erótico. Es como si te estuviera desnudando, Juan Manuel, con todo respeto te lo digo. Es como que te estuviera sacando la camisa. Es mejor con un desnudo, ¿eh? Desnudo a su secreto. Es mejor. Los próximos móviles que estén en vivo, chicos. Es mejor, dice, obvio, le date. ¿Qué receso que tiene adentro, que me vuelvo loca? Qué esponjoso. ¿Qué está secas? Claro, ¿qué tiene? Esto es chocolate. En este caso, este es de chocolate belga. No te la puedo creer. Sos un maleducado. Este es chocolate belga con pedacitos de naranja confitada. ¡No! ¿Por qué no hay de eso acá, mamá? No, no, sos un irrespetuoso, Juan Manuel. Es tremendo lo que nos estás haciendo. Mirá cómo se deshace, ¿no? Yo la neviana no quiero estar en piso. Yo quiero ser movilera. Es súper, súper húmeda la amiga. ¿Qué aroma tiene, Mati? Eso debe tener un aroma cuando se corta tremendo. Mati. Sí, sí, sí. ¿Qué aroma tiene? Mi opinión no vale, porque yo te digo que está bueno, no vale. Claro, por eso. Mati tiene que probarlo. ¿Cuál parte no tocaste? Así evitamos cualquier contaminación de nada. Queda tranquilo. Porque las redes están muy atentos a eso. Queda tranquilo en las redes que estoy súper, súper limpio. Si no, podés agarrar de este. Que vayan a vacunarse en vez de romper la bolada en las redes. Vamos a cortarlo. Sí, sí, sí. Me tiene cansada. Están todo el tiempo corrigiendo. Ahí va. Saben todo, saben todo. No, no, no. Es impresionante, ¿eh? Se siente como la fruta, la vainilla, las avellanas, todo, ¿no? Bueno, ahí tú un trabajo ahí. La masa madre también le da un sabor distinto. Sí, sí. Pero pará, faltó. Tenés que morder ahí, dale. Ah, tiene que muerda. Bueno, Mati, comé, con qué podés. Hasta acá, hasta acá. Come del medio como los chicos. Mati, como los chicos, no sé por qué. Falta que le pase la lengua para que nadie lo pruebe. Mati. Estás solo, Mati, es todo para vos. Claro, ¿quién te lo va a comer? Mati, acá dice, acá dice... Acá dice Diego y los chicos de producción que comés del medio para no convidar. ¿Viste como cuando chupaba la factura en la escuela? Yo no hacía eso. A mí, te soy sincero, Maju, el pan dulce no me gusta. Y esto me parece excelente, ¿eh? De lo mejor es invento de la humanidad de 1950 para acá, te digo. Sí, igual te voy a decir, Mati, que ahora que sos padre, ya estás en condiciones de que te guste el pan dulce. Porque al soltero, al que tiene hijos, al jovencito el pan dulce no le gusta tanto. A que se va de joda. Una vez que sos padre o padrino, viste, que tenés algún chico a cargo, ya te empieza a gustar el pan dulce. Es cuestión de edad. Te espera, el pan dulce te espera. Sí, 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 sí. Y escuchame. Bueno, tenés el panettone. Si llegás a esa edad, tenés el panettone. Claro. Ya sabe que le gusta. Y Juan, al panettone, ¿se lo puede rellenar con cualquier cosa? ¿O hay como tradiciones para el relleno del panettone? Mirá, en lo que fue la competencia, era justamente el panettone clásico. Es un molde bajo, esto sería un molde alto, digamos. Pero bueno, el molde europeo es distinto, ¿no? Pero para tener una proporción. Esto sería un molde alto, el molde de panettone bajo de competencia era de 100 centímetros de altura. Estos son unos 11 centímetros. Y ese se rellenaba con pasas de uva y naranja confitada. Eran de kilos, piezas que tenían que pesar reglamentariamente más o menos un kilo. Se le siente naranja y se le siente mucha manteca y mucha yema, ¿no? Hay mucho más que en un pan dulce, ¿no? Sí, sí. Lo que es yema y manteca tenés tres veces más que en la receta de pan dulce. Por eso es súper esponjoso, es como que estás mordiendo un algodón, ¿viste? Claro. Es súper suavecito, súper suavecito. Y escúchame, Juanma, ¿vos no podés abrir un pan dulce o es muy pedigüeña? Ahí tenés. Pero, mirá, justo lo iba a hacer, me leíste la mente. Ahí es como más, es como ahora al pan dulce. El pan dulce siento que es como más... Qué espectacular. Más regordé este. Con ese baño. Ahí ves la diferencia. Ves que este es más blanquita la masa que este, que este es más amarillito, ¿ves? Entonces ahí ya te das cuenta que este se hace con huevo entero y este se hace solamente con yema. Y tiene tres veces más yema que la cantidad de huevo que tiene este. O sea, ya por eso también, a ver, tiene más cantidad grasa, digamos. Por la yema, por la manteca, pero es lo que lo hace más rico, ¿no? Y por eso el color. Siempre me gusta lo que engorda más a mí. Pero esto también tiene que tener un buen trabajo el pan dulce. El glaseado también. Esto tiene un glaseado arriba distinto. Es tremendo. Pero es súper suave igual. O sea, el pan dulce tiene que tener un buen trabajo en la miga también. Y la forma... Algunos de los tips... Juan, la forma siempre es... A ver, similar a la del pan dulce como si fuera de molde. Porque ¿no vieron a veces esos panetones que son como panes alargados? No. Budín se llama. No. Los panetones en algunas panaderías los hacen como si fueran panes alargados. ¿Siempre tiene esa forma o no? Se llama Budín. Se están diciendo guarangadas. Ese será, a ver. Además de decir Budín están diciendo cosas que no eran. No, esto es un estilo de Stolen, digamos. Pero... No, no. O sea, el panetone, panetone... Es esa forma. Tiene que ser así en... No, yo no digo la rosca de páscua. En el molde. Puede ser un molde alto, un molde bajo. Claro. Pero... Claro. Sí, puede ser. Por ahí se usa erróneamente el... Lo que paulita se dice pan francés. No. La baguette. No, por ejemplo... Me hacen la periola. La milondita. Chichurro, 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 chichurro. Chichurro, 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 chichurro. Adentro le ponen dulce de leche. Basta. Karina, mi panadero. Para meternos a la mañana siguiente en el microondas y ponerle una bocha de helado. ¿Cuál de los dos va mejor? Eso es un asco. Te amo. Se come así. No, mirá. Fuerte, ¿eh? El panetone... ¿Te la hicieron en el mundial esta pregunta? Porque puede ser... No, 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 no la hicieron, pero te digo, a ver, el panetone, como lo consumen los tanos, siempre, como allá es invierno, le dan un toquecito de calor, acá no hace falta por la temperatura que tenemos ahora, pero básicamente siempre se acompaña con unas bochitas de helado, mirá, o si no, lo podés acompañar con una crema de zambayón o con un tiramisú, te queda mortal, un champancito. Increíble, te queda increíble. Tachi es muy viajada. ¿Te das cuenta? Tachi es muy viajada. Para ustedes que me trataron de ignorante, vos seguís comprando budín. ¿Ves? Es muy viajada, yo lo hubiera metido en el café con leche así, lo hablando y lo como, pero Tati le pone una bocha de helado. Chicos, eso es ser viajada. No nos peleemos, está todo permitido en esta época. No nos peleemos, ¿verdad? Juan Manuel, yo te iba a hacer una pregunta. Vuelan cosas. Porque cuando uno compra, me vas a matar, yo sé que hay que comprar en panadería, pero viste que al bolsillo el bolsillo no alcanza y uno compra para las fiestas el pan dulce de supermercado. Está perfecto. ¿Qué es parecido a lo que vos nos estás diciendo? Es el panetone, porque es alto, es esponjoso. Suelo estar relleno poco, creo que son más por pobreza que por... Sí, y tiene más aire que mi estómago. Claro, pero por eso. Es tan aireado, tan aireado que casi no te gusto. Es como el chocolate aireado, viste, es una estafa. Ponle chocolate, no le pongas. Sí, después lo soflo. Pero, ¿qué, nos engañan entonces en el supermercado? Lo que nos dicen que es pan dulce, es panetone, ¿cómo es eso? No, no. No, no, no. Es un pan dulce industrial lo que generalmente encontrás en el supermercado. Sí. Esto es completamente distinto. O sea, tendrían que probar la masa para entender lo que les digo. Pero este tipo de pan dulce, la fibra de la miga, que se hace con masa madre, todo el sabor realmente distinto. Y la masa, el sabor que tiene es increíble. Bueno, Mati lo probó, pero el otro es algo que se hace con levadura de manera un poco más rápida. No es que está mal, es otro tipo de producto. Y entonces, bueno, generalmente se le carga poca fruta o menos fruta. ¡Majo! Pero no es que sea panetone, no tiene masa madre, nada. Claro, claro, es como comparar las galletitas de paquete con algo casero, ¿no? Sería como una cosa así, tiene un gusto más industrial. Es pan dulce, es molde, básicamente. Claro, claro. Sí, Mati. Maju. Sí. Te cuento que acá está una catadora que nos va a decir, obviamente, qué prefiere entre panetone y pan dulce, que es Graciela, que está de cumpleaños, la mamá del señor Juan Manuel, está acá con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Así que voy a decir que le cantemos el feliz cumpleaños, por favor. ¡Felicidades! Bueno, no se lo cantamos. ¡Felicidades! Hoy canal 9 me desea felicidad. ¡Felicidades! 15 añitos cumple, ¿eh? ¡Ay, bienvenido! ¡Feliz cumple, mamá! ¡Qué linda! ¿Cuántos años de panadería? Para no decir tu edad, pero sí de panadería, Graciela. Hoy cumplo 59 y nací en la panadería. O sea que 59 de panadería. Así es. ¡Excelente! ¡Qué grosa! ¿Y panetone o pan dulce, Graciela? Yo, mirá, bueno, el panetone me gusta este, el de chocolate con naranja. Pero si me das a elegir desde chiquitita, el pan dulce de toda la fruta. ¡Excelente! ¿Puedo ponerte el retorno? ¿Tenés Juan para compartirlo uno por ahí? ¡Qué genial! Ahí lo estamos poniendo. Graciela, mientras te pregunto, orgullosa de tu hijo, ¿no? Que llevó a la final del mundial de panetone en Italia. Total, total, así es. Ya veníamos... Quiero escuchar, nena. Sí, 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 ahora vas a escuchar. Vos agárrate uno, hijo. Ahí tiene el retorno, Maju. ¡Feliz cumpleaños, bombona! ¡Hola, Maju, mi vida! ¡Feliz cumpleaños, bombona! ¡Gracias, tesoro! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Escuchame, Grace! ¡Toma las quiero! ¡Ay, nosotras a vos! Fue como un regalo navideño casi para tus padres. ¿Viste? Y en plena panadería, pobrecito. Y los agarré en Navidad, con el trabajo que hay. ¡Haciendo pan dulce! ¡Qué genia! Bueno, acá te mandamos... Total, total. Te mandamos muchos besos. Te cantamos, pero no tenías puesto el retorno. Así que después te mandamos la nota. Gracias, mi vida, gracias. Muchas gracias. Escuchame. Muchas gracias. Un placer que estén con nosotros. Que sigas siendo feliz con ese hijo que has criado tan bello. Sí, feliz con mis hijos y con lo que hacemos. Porque la harina para mí es mi vida. Mi vida es la harina. Es la base de la felicidad. Nos gusta lo que hacemos, de corazón. Y se nota, porque además tu hijo es un capo. O sea que eso lo ha mamado de toda la vida. Escuchame, Grace. ¿Por qué te gusta más el pan? Muy trabajador. Sí, sí, dime. ¿Por qué te gusta más el pan dulce? ¿Vos qué sabés? Y porque yo me crié en el barrio de La Boca. Yo nací ahí. Claro. Y te imaginás, era mucho pan dulce, panetone también. Pero a mí soy más de las pasas de uva, de la época de las pasas de uva y la fruta brillantada. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué rico. Pero bueno, yo ahora Juan no te dijo nada, pero yo estoy en el sector cocina. Ah, bueno. Sí, porque Juan se cree que se la sabe todas con los panetones. Pero yo también, en el sector cocina. Que nos diga cuánto tarda uno en hacerse. Se repicó. Y escúchame, se picó Graciela porque está cumpliendo años y ya se terminó la joda con Graciela. ¡Tolerancia cero! Hasta el año pasado éramos buenas. Este año nos vamos a poner estrictas. Ahí está suelta el feliz cumpleaños. La verdadera, la verdadera. Que los cumples, Graciela. Que los cumples, feliz. Que los cumples, feliz. Que suple pan dulce. Vamos con los globos. Feliz. Sí, bueno, pero... ¿Podemos decorar un panetone, Juan? ¿Hay un panetone para decorar que nos enseña a decorar un poco entre dos? Sí, lo puedo gestionar. ¿Lo podés traer? Lo puedo traer. Dale, dale. Así nos enseña también a decorar un panetone entre Graciela y Juan. ¿O quién lo decora mejor? ¿Si puede traer dos? Acá el piso que lo trae. A mí, dulce no sé. Sé comer dulce. Ah, ¿vos qué haces? ¿Cuál es su especialidad? Yo sé comer dulce, pero no... Yo ensalado, cocina. Ah, por ejemplo. Yo en este momento me tocan las comidas de Navidad. Ah, el Vitteltoné. Me vuelvo loca. Vos eras la nota hoy. Vitteltoné, hago matambre, bondiola rellena. No. Ensalada rusa, ensalada Waldorf. No, mirá. Y, bueno, unos arrolladitos... Sí. Yo le había dicho a tu hijo... Unos arrolladitos de pionó, ¿no? No. ¿Qué, dime? Yo le había dicho a tu hijo que nos casemos, pero me arrepiento, me quiero casar con vos ahora. Ay, mi vida. Me encanta cocinar, me encanta. Y a fin de año vendemos muchas comidas para Navidad. Entonces, bueno, ya te digo, hoy en mi cumpleaños trabajé medio día nada más. Muy bien. Vine ahora para ustedes, me fui a producir para ustedes. Te amo. Te amo. Te amo. Grace, acá las chicas quieren hablar con vos que te van a saludar también. Es como si estuviera hablando por teléfono, ¿viste? Te las paso. Ay, sí, para qué te paso. Hola, Graciela. Feliz cumpleaños. Escúchame. Gracias, mi amor, gracias. ¿Qué es más difícil? La comida que preparás vos, que es mucho más elaborada, lleva más tiempo, porque aparte tiene un montón de ingredientes, o el panettone que hace tu hijo. Uf, no está escuchando ahora, Juana, aprovechemos. De lo difícil mío que me lleva tiempo es el matambre. El matambre. Pero, Juancito, el panettone, chicas, es terrible. Tres días para hacer los panettones. Son buenas más amadres, ¿no? Sí. Y a veces son las 11 de la noche y yo lo estoy en casa y miro por las cámaras y Juan sigue acá adentro. Sí. Claro, eso. Son mucho tiempo. Llegan los panettones, ¿eh? Sí. Sí, mi amor. Mirá, están llegando. Feliz cumple. Ahí viene, ahí viene. Wow. Feliz cumple, Grace, antes que nada. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Te quiero pedir consejos para la cocina navideña. Si me tenés que tirar tres tips, así, rápido, fácil, para hacer un buen viteltoné, ¿qué sería? Cosas que a la gente se le pasa y son claves. El viteltoné es lo más fácil decir. Es fácil. ¿Sí? ¿Vos querés que te lo... ¿Cómo se hace? ¿Te querés que te diga? No, un secreto por ahí. Un tip que vos digas por ahí. Esto tenés cuidado. Yo viteltoné con ensalada rusa. En ensalada rusa, viteltoné con ensalada rusa no puede faltar. Bien. Y después, de segundo... Bueno, a mí también me gusta mucho la torre de panqueques, chicas. ¡Ay, qué rico! La torre de panqueques salada. Es fácil. Y la pueden hacer un día antes. Pará, pará. Tranquilamente. Explica bien. ¿Cómo es la torre de panqueques salada? Bueno. Y es fresquita. Para un día de calor es fresquita. Hacés panqueques. Entonces, después haces una mezclita de queso crema con mayonesa. Ah, qué buen chato. Juntás un panqueque y le pones una feta de queso, pones otro panqueque. Después, una feta puede ser de lechuga con huevo duro, otra feta con palmitos. Y es una pila grande de lo que quieras de ensaladas. Perfecto. Eso es muy fresco. Me encanta. Escuchame, Grace. ¿Podemos decorar un panetone o un pan dulce? No sé qué trajo. Vamos a decorar. Ah, sí, sí. Así. Sí, sí, mirá lo que son estos. ¿Cuánto pesa esto? Un kilo, ¿no? Estos son de kilo. Esto sería la versión cercana a lo que era la competencia. Estos que ven acá. Guau. Y básicamente les voy a hacer la decoración que se hacía para la competencia. Se llama la scarpatura. Básicamente es como un corte así en cruz. Uf. No, no, no. Mirá lo que es eso. No. Así es un corte en cruz. Qué rico. Ahí, después agarramos acá y vamos pelando. No, no. No hace eso. Claro, estás como sacándole la barriga. Eso es un cirujano. Así me abrieron a mí. No. Esto se llama... Lo va como faenando. Ahí lo vamos escarpando. Acá dice que no lo manden, me lo voy a comer todo yo. Exacto. Te juro, me abrieron así a mí. Lo que pasa es que en vez de ponerme, me sacaron. Eso es manteca. ¿Cubito de manteca? ¿Manteca? Me mata el cubito. Eso es manteca. Eso es manteca. Tremendo. ¡Guau! Es chiquitito. ¿Y ahí qué lo estás pintando? Manteca. Ah, más manteca. Por bien liviano. Por si había quedado duda. Exacto. Y ahora lo cerrás. Exacto. Entonces después unimos las puntas. Y ahí está. Que Dios te bendiga. Y esto lo cocinás y después va creciendo y quedan las puntitas en los costados. ¡Qué espectacular! Y escuchá, me dié. Y si en vez de un cubo de manteca, le ponemos un cubo de chocolate, ¿se puede o no? Ah, 10. Lo que pasa es que es probable que hasta se te seque, ¿viste? Se va a derretir y va a quedar como todo ahí achicharrado. A la hora de descalificar la competencia. Y no iba, y no iba. Y escúchame, ¿y le podemos poner un pedazo de muzarella? No, pero... ¡Qué rico! Olvidate, hay salado, ¿eh? Salame, no un salame. Existe la versión salada de panetones, Majo, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Sí, sí, sí. Me encantó. Bueno, me encantó estar con ustedes. Yo te digo, estoy a nada de comprometer a tu madre que la semana que viene nos enseñe a hacer la torre de panqueque. Sí, está bueno. Sí. Ay, sí, eso es facilísimo, chicas. Me encanta. ¡Ay, las quiero, chicas! Fue un honor tenerlas en mi cumpleaños. ¡Ay, gracias por invitarnos! Muchas gracias. Escúchame, vamos a pasar. Las queremos mucho. Te quiero, Grace. Vamos a pasar. Ay, no te escuché, mi amor. ¿Qué? Que te quiero. ¡Ay, yo! Dale, dale. Bueno, vamos a pasar a comer todo. Acá las esperamos cuando quieran, ¿eh? Bueno, que termines muy bien tu día. Siempre, las puertas abiertas. Gracias, tesoro. Beso enorme. Beso, Juan. Muchas felicidades, muchas felicidades para todos. Igualmente, gracias por recibirnos. Un besito enorme, chicas. Un placer tenerlas. Beso, Juan. Por favor, a ustedes. Gracias, Mati. Bueno, Mati ya sabe, Mati ya tiene órdenes de que tiene que robar. Ay, por favor. Pero se lo come él. Es una familia hermosa, pero le vamos a chorear todo. Sí, pero tenemos que saber la diferencia entre los dulces y los panetones. No puedo vivir así. Qué rico, me encanta. Bueno, vamos a ir con Romy, nos vamos a trasladar. Vamos a ir a un lugar muy particular, porque hoy es el Día del Peluquero Canino. Y en honor a ellos, vamos a ir a visitarlos. Vamos a ver cómo le cortan el pelo a tu perro. Viste que uno siempre... Ay. Ay, uno siempre tiene intriga de decir, yo te dejo la mascota y vos qué haces con él. Realmente lo bañan, realmente lo peinan. Ahí estamos con Romy. Mira lo que es ese pompón. Es como mi lupita, pero blanca. Yo tengo uno así, por favor. Me da impresión un poquito igual. Hola, Romy. ¿Qué te da impresión si no está sufriendo nada el perro? Pero me da un poquito con la tijera. Hola, Maju. Hola, Romy, ese perro. Hola, Maju. Hola, chicas, ¿cómo están? Miren lo que es esto. No, no, una locura. En Argentina todos los oficios tienen su día. Y por supuesto, el peluquero canino tiene que tener su día. Maju, ¿cómo no? Mirá lo que es esto, porque ya se va armando la fila. Ya los clientes están como locos, están desesperados, que quieren ser atendidos. Acá estamos con Pochoclo, mirá lo que es Pochoclo. Pochoclo tiene cuatro años y es un salchicha arlequín. Ya está aguardando para que lo bañen, para que lo peinen, todo. Después acá adelante, mirá, Maju. Se quiere levantar a la perrita de adelante, Pochoclo. A Juanita. Bueno, es la previa, es la previa. Acá está Juanita, Maju. Juanita no da más. Acá Juanita está esperando también. Juanita es una bomba. Ansiosa, Juanita ansiosa. Escúchame, Juanita que carga una ansiedad es la perra calecita. Ansiedad. ¿Qué le van a hacer a Juanita si está repelada o solo la bañan? Mirá, a Juanita la van a bañar también y le van a cortar un poquito el perito. Y mirá lo que es este, Maju. Te volvés loca con la camisa, mirá. Este es Floyd. Mirá lo que es Floyd. Es muy lindo. Floyd es un muldog francés y tiene cinco años, Maju. Está esperando. Y mirá lo que es el último que te volvés loca. Se está preparando para las fiestas de la noche. Ay, papá Noel, este bicho pocho, pochocho. Por favor, quiero ese papá Noel. Una cosa de loco. Escúchame. Mirá lo que es. Y acá, mirá, Maju, estamos con Alexis. Quiere ese traje. Que ya está haciendo el corte. Ya está en plena acción. Y te está escuchando, Maju. Hola, hola, Alexis. Gracias por recibirnos. Me gusta todo. Escúchame. No, gracias a ustedes. Ale, ¿cuál es la clave para que se queden así de tranquilos? Porque yo a la mía, nada, le quiero sacar una lagaña y se me va corriendo. Y mirá cómo está ella ahí. ¿Cuál es la clave? No, igual es como todo. Obviamente se trabaja mucho con la energía, con los perros. Están acostumbrados. La mayoría vienen seguido. Y bueno, nada, después hay muchos perros que no, obviamente no los podemos tomar porque no están acostumbrados a la peluquería canina. Es muy estresante también para algunos. Claro. Entonces, así como agarramos muchos perros, hay muchos que directamente no los hacemos. Porque nada, precisamente por eso, porque no la pasan bien. Y bueno, entonces, hay perros y perras. ¿Cómo decidís qué tipo de corte hacerle a qué raza? Porque me imagino que hay como un estándar, pero por ahí te hacés más el creativo o inventás algún nuevo corte. ¿Con quién lo hablás? ¿Con el dueño? ¿O lo hacés directamente? ¿Le hacés tipo un punk? Y le decís, bueno, me gustó así. De por sí ya las razas tienen igual sus cortes. O sea, no es que... Después sí, hay mucha gente que te pide dejarle los pompones en las patas, pantalones. Y bueno, eso sí, eso se arregla con el dueño directamente. Y bueno, vamos ahí, combinando un poco. Es espectacular. Es muy lindo. Alexis, te quiero hacer una pregunta para los que a veces bañamos también al perro en nuestra casa. Porque viste que uno lo lleva a la peluquería, pero a veces si se te embarra lo tenés que bañar un domingo a la noche. ¿Cómo hacemos con las orejas? Uy, qué tema es. Porque sé que es un lugar sensible. ¿Cómo hago para lavarle la oreja sin dañarlo? Ay, mirá ese. No, el tema primero de las orejas, o sea, nosotros usamos tampones y le ponemos algodón para que no le entre agua. Igual de por sí ya los canales que ellos tienen auditivos no son iguales que los nuestros, son más complejos. Entonces no es que le entre agua, o sea, tenés que levantarle la oreja y tirarle un chorro de agua. Entonces, obviamente eso no lo hace nadie. Pero no, el secado es lo más importante, quizás, que no queden húmedos. Yo le pongo alcohol boricado. Para que nada, la misma tierra del piso no se le pegue. Sí. Pero no, si los cuidás, o sea, las orejas siempre abajo, siempre tienen que estar para abajo cuando le tirás agua. Y después, nada, eso, el secado, que es lo más importante. Y bueno, y el mantenimiento, cada 15, 20 días poder bañarlo, mantenerlo, peinarlo, sobre todo. Es cada 15, 20, perfecto. Pero bueno, es eso. Porque yo ahí los veo a Pochoclo y a Juanita y a Floyd y todo bien. Pero yo te voy con los caballos que tengo. Están acá haciendo el libro. Porque los míos son un poco grandes. Son grandotes. O sea, yo tengo un bollero de Verna que capaz que este lleva medio día bañarlo al poni, ¿viste? Lo vas a tener que traer, entonces. El bollero lo vas a tener que traer, me parece. Sí, sí, sí. Necesita urgentemente. Y una Golden, o sea, son un laburo. Eso te lleva un buen rato con los nudos. Sí, no. Ahí está, mirá. Ahí está como mi clota. Los de Tati son gigantes. Mi amor, no, sos gigante. Bueno, ahí está Mati. Son gigantes. Con Cala. Bueno, ves Cala, por ejemplo, ella viene todos los sábados directamente a bañarse. O sea, está súper acostumbrada. Claro, y por eso se quedan tan tranquilos. Claro, porque me impresiona. Sí, es como todos, ya acostumbran, ya conocen el lugar. Yo te lo dejo a vivir si se queda así de tranquilo en tu casa. Y me sorprende que no se sacuden, ¿viste? Claro, bueno, no, pero sí, ya conocen el lugar, nos conocen. Claro, ya está, porque son demasiado buenos. No, no, se portan bien. Y escúchame, Alexis, ¿te pasó alguna vez con un rebelde que no pudiera hacer nada? A mí, a una de las mías, una vez me la devolvieron. Pero si son así, tu perro. Sí, andaba a bañarla. No, claro, bueno, precisamente, primero que nosotros acá en la peluquería, claro, tenemos toda la vista nosotros, o sea, se ve todo, de cómo se baña hasta cómo se corta. Por lo cual no usamos bozal, no nada. Claro. Si podemos, lo hacemos. Si vemos que son demasiado inquietos, no, porque es imposible darle un buen trato. Y encima, nada, que quede lindo. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, que quede lindo, pero sí, o sea, si el perro no se deja o tiran a morder todo. O sea, nosotros siempre priorizamos la salud del perro, que se vaya bien de acá, que no se vaya estresado. Y, bueno, si se puede, genial. Y si no... Claro. Si no, no. Y con el tema, viste que a veces le haces un corte, después le haces corte higiénico. ¿Todos los perros necesitan corte higiénico, aunque sea como esta salchilla de pelo corto, o no? El corte higiénico es cuando le liberan los ojos, la cola... El corte higiénico se lo hacemos a todos igual. Sí, se lo hacemos a todos, quizás a algunos se lo hacemos a tijera por el tema de que se irritan. Pero... Claro. Pero nada, sí, o sea, en realidad sí, Ivana se le hace a todos igual. Claro. Maju. Sí. Ay, me mata lo quieto que se queda. Mirá, acá, mirá, le están haciendo un brushing a ese perrito. Miren lo que es esto, por favor. Miren. Este es un jitsu. Con este aparatito que está allá, está tirando el aire, que es como un secador de pelo, ¿lo ven? Sí. Y con ese secador le van haciendo un brushing. Claro, con eso le damos más que nada para hacerle las terminaciones, que queda armado. Y bueno, entonces, con la de brushing es con la que se terminan los perros. ¿Se les pone perfume después? Porque vienen muy perfumaditos. Eso se lo preguntamos al dueño, porque hay muchas veces que son alérgicos igual al perfume. Entonces, nada, cuando el dueño, viste, ellos saben si se le puede poner perfume o no, entonces eso se habla con ellos. Alexis, si te ha pasado una vez. Y ahí está Camaxi también haciendo una terminación. Ay, por favor, qué lindos que son. No, no, no. ¿Cómo se quedan, además? Se quedan tan tranquilos. No, no, no. ¿Viste? Es buenísimo. Me mata. Me podría quedar horas viendo cortarle el pelo a perro, así, hipnotizada. Como que lo disfrutan, son mimitos para ellos, parece. Muy lindo. Me encanta. En el sanchicha hawaiano me mata. Escuchame, ¿se pelean los perros ahí? Digo, vos me estabas diciendo recién que se conocen, que conocen el lugar. Me impresiona lo tranquilos igual. ¿Se han peleado alguna vez? No, no, por un tema de que nosotros primero no los juntamos y obviamente siempre cuando vamos a buscar a domicilio también, cuando los conocemos ya nos damos cuenta si se pueden juntar o no. Entonces, bueno, obviamente como te decía antes, si se puede lo agarramos, si vemos que el perro no es dócil o nada, no, la verdad que no, no los hacemos. Claro. Entonces, no, no juntamos perros directamente. Sí bañamos todas las razas, o sea, pero bueno, siempre queda conciencia del dueño de que el perro se porte bien, obviamente, y sea un perro dócil de manejar. ¿Y te ha pasado alguna vez cuando le decías a algún dueño, mirá, no te puedo aceptar tu perro porque es violento, porque me quiere morder, porque no se deja que se te enoje o te lo aceptan fácilmente, ese no? No, no, no. Sí, la verdad que sí, o sea, el rubro de los perros hay de todo, o sea, la gente exige mucho que el perro, viste, quede lindo, todo, pero el tema es, no, nada, como te decía antes, yo priorizo la salud, o sea, si el perro se deja, los hago, si no se deja, y bueno, obviamente hay gente, sí, no lo toma bien porque ellos piensan que su perro es el más bueno del mundo. Sí, más bien. Alexis, ¿es más difícil bañar a un perro con el pelo así largo? Sí, quizás lleva más tiempo. Se le enreda el pelo. Sí, hay que saber secarlo de lejos para que no se llenen de nudos, pero bueno, en este caso Cala no, Cala no puesta. ¿Vos les das premio después del baño? ¿Les das una galletita, una golosina, un algo? Sí, sí, no, les damos, acá la mayoría se llevan algo. Está bien. Sí, sí, sí. ¿Y tenés, Alexis, algún tip para que no se hagan nudos cuando uno los baña y tienen pelo largo? No sé, utilizar quizás alguna crema de enjuague posterior al shampoo que sea para perros o de alguna manera pasar el cepillo. Porque a veces hacen nudos que si no lo pelás no se va. No, el tema es, o sea, depende de los nudos y depende de que no todos los perros tienen el mismo pelo. Entonces hay algunos que es mucho más fácil peinarlos. Pero el secado es lo más importante, o sea, cuando lo secás, que quede bien seco. Si viene húmedo es un desastre porque agarra un olor insoportable. Si queda, claro, y aparte de todo, si queda húmedo, la misma tierra del piso se le vuelve a pegar. Y es ahí donde el perro, viste, le agarra picazón, se llena de nudo. Claro. Entonces, bueno. Dale, puede agarrar problemas en la piel. Y ahí está seco terminando. Claro. Y, por ejemplo, ¿la están rapando? Ahí, esa la están pelando. ¿Hay cortes de verano y cortes de invierno para los perros? Porque a esta la están rapando. Sí, bien corte verano, ¿no? O se la llevan de vacaciones o están hinchando los cocos. Claro, en verano se usa mucho más la máquina. Quizás en invierno trabajamos mucho más a tijera. O sea, hacemos cortes más a tijera, con volumen. Entonces, bueno, obviamente queda mucho más esponjoso, más vistoso también el corte cuando es a tijera. Claro, no, es espectacular. Así que, pero bueno. Es espectacular. Alexis, primero feliz día y después muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde queda la peluquería? No, gracias a ustedes por venir. ¿Dónde queda la pelu? Nosotros estamos en Lanuso Este, en Quindimil 374, Lanuso Este. Perfecto. Igual nos pueden buscar por redes sociales, en Maral Peluquería Canina, que es lo que nos conocen muchos ahí por Instagram. Genial, genial. Alexis, así los que son del barrio o cercanos lo pueden llevar. Un placer, mandale un beso y un feliz día a los chicos también. Bueno, dale. Muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias, Romy. Gracias, Alexis. Un beso. Un beso. Un beso. ¿Te mata? ¿Por qué se quedan tan quietos? Todos. ¿Sí? Todos, Ana. Todos. Quiero muchos perros. Más lindo. Tengo tres para llevarte, no tengo ningún problema. No, me gustan, Dios mío. ¿Por qué no hacemos un día un programa con nuestros perros? Los que tenemos perros chiquitos, no caballos, ¿no? Porque, Tati, vos te decimos que me discrimines por tamaño. No aprendes que no se discrimina la gente por su cuerpo. Que tu perro no entra por la puerta, Tati. Bueno, fíjate, pero lo que pasa es que si vos trae a tus perros van a romper todo. Bueno, traigo a la salchicha, por lo menos. Bueno, dale. El lunes venimos todos con los perros. ¿Te imaginas el perro que está tibia? Así es. Mirando aquí el árbol gigante. ¿Por qué se? Es un caballo. Es un caballo así. No nos hace el tamaño. ¿Necesita una así? Si yo necesito. No, divino. Divino son. Bueno, vamos a conocer una historia muy... Perdón que me estoy acomodando. Una historia muy particular, increíble de película. Porque ellos son tres hermanos, de los cuales gemelos, que fueron separados al nacer y se conocieron. Ahora vamos a hablar con ellos para que nos cuenten de cero la historia. Porque la historia es muy impresionante porque la vida no paró de juntarlos y de cruzarlos hasta que realmente decidieron... Claro, hacerse los exámenes. Ver realmente qué es lo que pasaba. Vamos a hablar con Sebastián, que es el hermano de Mariano. Hola, Sebas. Gracias por recibirnos. Hola. ¿Cómo andas, Maju? ¿Cómo va? Gracias. Muchísimas gracias. Escúchame, Seba. A ver, brevemente si me podés contar la historia, porque también está tu hermana, que es María Gracia. ¿Cómo fue o cuándo fue que viste por primera vez a Mariano, tu hermano, que no tenías ni idea y que varios tiempos después descubriste? ¿Pero cómo fue? En realidad la primera vez que lo cruzó a él fue en un boliche acá en Rosario. Claro, porque ustedes son de Rosario. Claro, porque ustedes son de Rosario. Exacto. Sí, sí, sí. Ahí lo cruzo por primera vez. Se confundieron. O sea, yo entro... Iba siempre a los 14 años a ese boliche. Ajá. Él siempre vivió en el centro, acá en Rosario, y yo viví en el barrio Chesortu. Sí. A unas 30, 40 cuadras. Claro, cerca. Exacto, cerca. Y, ¿qué pasó? Llega la edad de la adolescencia y empecé a frecuentar los mismos lugares. Claro. Los lugares habitué del secundario, de empezar a ir a bailar. Así que, bueno, fui a ese boliche y a mí ya me miraba gente y me saludaba que no conocía. Que yo decía, ¿y este qué quiere? Claro, ese día en el boliche te cruzaste con gente que te saludó y vos no entendías por qué. Sí, ya, o sea, se ve que yo iba al boliche, él también, pero no nos cruzamos. Claro, y nos miraba gente, tanto a él como a mí, amigo mío, lo saludaban a él o lo miraban y... Qué loco. Y él nos saludaba y lo mismo yo, ¿viste? Como diciendo, no te conozco. Claro, muy... Así que... Muy loco. Seba, perdóname que te interrumpa, pero digo, ¿ustedes tenían conocimiento de que eran adoptados? No, 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 era cosa que no se decía tanto él como yo. Claro, claro. Yo, único hijo, o sea, hijo de mis viejos, no tenía noción de nada. Claro, y Mariano tampoco. Mariano tampoco, ¿no? Mariano tampoco. Claro, porque, digo, cabe aclarar esto porque nosotros somos de un tiempo, vos sos mucho más chico, pero en los 70, 70 y pico, 80, 90 te diría. Son 77, ¿eh? Claro, 76. Viste que nadie, no se hablaba, no se blanqueaba, había, y debe haber muchísimos chicos que no se les decían que eran adoptados por ahí, de más grande era algún rumor que se corría en la escuela, pero no era habitual que los padres blanquearan. Y en Argentina, y en la situación nuestra, en la situación nuestra, con mi hermano gemelo y mi hermana María, que después la encontré hace cuatro años, hay más de tres millones de personas que están en la misma situación. Claro, claro, es grave, digo, más allá de que la historia es loquísima y qué sé yo, también vivimos en una situación muy, muy grave. Y ahora, Seba. Y más jugante, antes, te tocaban en timbre y te ofrecían un chismo. Claro. Era así. Es una época muy siniestra. Sí, y escúchame. Sí, al margen de la dictadura, o sea, había una ilegalidad tremenda. Claro, sí, sí. Parecía que la familia, viste, era más machismo. Y sí o sí, el macho tenía que tener hijos, y si no tenía, lo tenía que conseguir. Claro, sí, sí, iban al interior, iban al campo, si bien lamentablemente aún se sigue haciendo, pero antes era mucho más común. Y ahora, Seba, vos esa noche, ¿te lo cruzaste a Mariano y te llamó la atención o no? Bueno, te cuento. Ese día, o sea, vamos, el boliche vos entrabas, tenía como una sala, digamos, de ingreso, y tenía los baños de izquierda a derecha, dama y caballero. Sí. Van los chicos amigos míos al baño, y van los amigos de él al baño, yo me quedo apoyado en una pared, y a tres metros más o menos, ahí, cerca mío, este chico que era parecido a mí, que yo no lo había visto, cuando salen mis amigos, lo llama, me dicen, vamos Sebastián, vamos cabezón, viste, como me dicen a mí. Y yo miro así, lo veo a este chico, en ese momento, diciendo, yo no soy. Y ahí, simultáneamente, salen los amigos de mi hermano, y empiezan a pestañear como diciendo, son iguales, viste, mirá el pelo de este, el otro, viste, bueno. Bueno, en fin, ahí cruzamos palabras, viste, como te llamaba, Mariano, Sebastián, ¿cuántos años tenés? Yo, 14, yo también, ¿qué día naciste? Yo le digo, el primero de abril del 77, me dice, yo también, pero estoy anotado el 9, vos me dirás, ¿no te diste cuenta? No, yo era hijo de mi viejo, es más. Ay, pero es que se nos cortó. Vamos a morir en día. Qué bueno que les anotaron igual en la fecha correcta. A ver si recuperamos. Sí, hola. Ahí está, Seba. Sí, porque había entrado una llamada. Ah, mi amor, claro, sí, suele pasar. Y escúchame, Seba, claro, lo que pasa es que, digo, uno lo ve así, ninguno de los dos pensaba que era adoptado, o sea, que lo que les pasaba era pura casualidad de, bueno, alguien parecido a mí y nada más. Y yo lo tomé como un doble. Claro. El doble que dice que hay uno en el mundo, digo, bueno, lo tengo acá. Tal cual. Lo tomé de esa manera, 14 años, no imaginaba. Olvídate, no, no, no. Así que, bueno, ahí empezamos a hablar y como que jodimos con el parecido físico, viste. Claro. Tipo un abrazo y vamos a dar una vuelta por el boliche. Qué loco. Claro. Sí, muy loco. Y después empezamos a cruzarnos en lugares habituables de adolescencia, acá en el centro, acá en Rosario, en la peatonal, en negocios que se concurría en esa época, hamburgueserías que no eran las famosas, sino que había otra, de otra marca, y nos cruzamos, viste, como nos miramos y nos saludamos. Claro, sí, amigo, claro. Y hablábamos algo, sí, sí. Y bueno, pasaron un millón de cosas en el medio, es muy largo de contar, pero bueno, te cuento lo puntual que fuimos, cuando llega a los 18 años, yo todo esto en mi casa había dicho, mirá, hay un chico parecido a mí, imagínate mis viejos, que habrán dicho, yo no sabía, nunca me dijeron que había otro. Claro. Pero está bien, tampoco lo habían visto a él, ¿no? Es como decir, bueno, lo dejan pasar lo que yo le digo. Pero llega a los 18 y yo voy a rendir la licencia para conducir. Primero de abril. Y me agarra un inspector, me dice, no, que rozaste la valla, dice, vení, tal día, a tal hora. ¿Quién estaba ese día, a tal hora, la semana siguiente? Pues estaba anotado el 9, mi hermano. Estaba Mariano con... Pero qué caso, cómo es el destino. Te juro por Dios que lo ve en una película de cine. No lo crees. Yo conmigo, cada uno en auto. Qué bárbaro, porque aparte cuatro años desde que él empieza a contar. Tenía que suceder que se encontraran, ¿eh? Ahora sí. Ahí estamos, Eva, porque te perdemos. ¿Me escuchan? Sí, ahí estamos, perfecto. O sea que vos fuiste a rendir, te dijeron que la semana que viene... ¿Nos escuchás? Hola. ¿Nos escuchás? Sí, sí, yo ahora te escucho. Ahí está. O sea que vos fuiste a rendir, te dijeron, vení la semana que viene, porque rozaste una valla y ahí te encontrás con tu hermano, con Mariano. Ya cuatro años después de lo del boliche. Sí. Sí, sí, en el medio pasaron un montón de cosas, ¿eh? O sea que nos cruzábamos y charlábamos algo. Es más, yo me hice pasar una vez por él. A él, los padres de él son judíos y en ese momento había sucedido lo de la AMIA, lo en la embajada y el club SAR, acá en Rosario, estaba todo cercado, ¿viste? No se podía meter nadie. Y una vez lo cruzo en un lugar que había, un bar que había pooles que yo fui a jugar y fue la primera vez que lo vi parecido, porque le pegó la lámpara acá, ¿viste? Cuando el tema del pool, el sombrero que cae. Sí. Y se ve que el peinado era diferente y ahí dije, guau, es parecido. Claro. Y a tres cuadras estaba el club de ellos. Y ahí un amigo de él me dice, vení, que yo te meto en el club, ¿viste? Jodiendo. Claro. Te hago pasar por él, qué sé yo. Y bueno, caminamos dos, tres cuadras y me dice, saluda el portero, se llama Roberto. Viste, yo, hola Roberto, me dice, hola Marianito, pasá, pasá. No, calma, es bueno. Me toca el portero y me va a centrar. Qué delirio. Y me dice, ahí está la profe de todo esto, preguntale cómo te fue, qué sé yo. Y después yo, mirá la inocencia, yo lo quería traer a mi casa y darle mi ropa y llevarlo al club de donde iba yo. Al tuyo. ¿Viste? Claro, como un viejo. Exacto, y nunca cedió. Se ve que no se tenía que dar en ese momento. Se ve que a esa edad no se tenía que dar. Claro, y Seba, ¿cómo llega el momento, que quiero saberlo todo igual, pero no tengo el tiempo, pero digo, ¿cómo llega el momento en que ustedes deciden, bueno, ver si eran hermanos de verdad? Digo, ¿en qué momento se enteraron o le preguntaron a tus padres, vos le preguntaste a tu papá si eras adoptado o eco? ¿Cómo fue ese momento donde dijeron, bueno, vamos? Esto fue así, fue a los 24 años. Ah, 10 años después. Sí, sí, sí. Sí, yo a los 18, o sea, me pasa eso lo del registro, Mariano se ve que me observaba más y al mes de rendir el registro le pregunta a los padres si era adoptado y ahí se entera. Y él se queda en un lugar más pasivo, dijo que la vida nos va a cruzar. Pasa el tiempo, te diría que pasaron 6 años hasta los 24, y a mí me sucede que fue una señal tras las otras, que todo sucedió en una semana. Arrancó el martes 17 de julio del 2001, del cual un amigo me suscribe al gimnasio, que yo no voy nunca, era de hacer deporte, pero de no ir al gimnasio, y bueno, justo ahí concurría el mejor amigo de él, y bueno, me lo cruzo, yo me estaba por ir, pongo el bolso arriba del auto y Lucas, un chico me mira, me dice hola, lo saludo, me dice, bueno, ¿te acordás de mí? Yo soy Lucas, amigo Mariano, digo, sí, ya sé quién es Mariano, cómo andás, qué sé yo, pero a él no lo conocía. Me dice, ¿vos cómo quedaste con él? Digo, no, no queríamos invadirnos a unas vidas, qué sé yo, todo bien. Me dice, no, porque quería ser amigo tuyo, qué sé yo, me saca el tema. Sí. Y como que me brota, ¿no? De 6 años nada, me brota el tema. Al miércoles siguiente, miércoles 18, yo me estaba peinando, ¿viste? Soy medio clásico con el peinado, y me saluda, ¿viste? Pasa, estaba en el vestuario, me saluda este chico, yo bajo, las careras, porque estaba en primer piso del vestuario, bajo, digo, chao, me voy, y el pibe atrás corriendo. Dice, no, pará, que soy igual, que te peiná igual, que te reí igual, que, ¿viste? Que no te parece raro que ustedes hayan nacido, ¿viste? El mismo día. Claro. Claro, para el de afuera, como yo sé de mucha gente que está en la misma situación que adoptada, muchos sabían de mí. Claro. Ah, claro. Sabiendo que el amigo se había enterado que a los 18 era adoptado, no había duda que para él éramos hermanos, ¿viste? Claro, eran hermanos. O algo tenía que hacer. Sí, 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 algo había ahí. ¿Y deciden ir a abuelas? Exacto. Bueno, después sucedió una señal a la otra que me llega a dar con mi hermano, le pido el número de teléfono a Lucas, por cosas que me voy enterando, y yo cada vez eran más dudas que tenía. Claro. Es como que estaba maduro y siempre sospeché. Yo creo que el ser humano siempre sospecha. Alguna cosa ahí. Desarrollada, 12, 13, 14 años, siempre te preguntaba, si no es un calco a tu mamá, a tu papá, no seré adoptado. Y esa duda yo la tenía, pero gracias a Dios mi vida fue feliz, como la de los otros dos hermanos también. Claro. Y como que no quería el problema, ¿no? Claro. Y escúchame, Seba, perdoname que te apure, pero me queda un minuto. Dale, sí, sí. Quiero saber cómo... Nada, me quedaría hasta mañana hablando con vos, me voy a ir a Rosario, nos vamos a tomar una cerveza, un liso. Pero digo, ¿cómo logran ustedes enterarse que son hermanos? ¿Cómo termina o cómo empieza la historia, mejor dicho? Lo primero que hacemos, vamos a abuelas, el día de septiembre del 2001, para ver, porque dijimos, hermanos gemelos, separados de nacer, abril del 77, y con desaparecidos. Claro. Exacto. Fuimos abuelas, los primeros que hacen, cotejan el ADN nuestro, la sangre nuestra, y ahí daba que somos gemelos homocigotas, del mismo esperma, del mismo óvulo, de la misma sangre. O sea, todo igual. Y después, exacto, y después nos cotejan con el banco de ADN del Hospital Durán y dar negativo. Ajá. Así que después sigue la búsqueda, durante muchos años, aparecieron supuesta madre biológica, porque escribimos en diarios locales, hasta que en el 2012 yo voy al programa Los Unos y Los Otros. Sí. que estaba, para que no me sale el nombre, Politi, Andrea Politi. Ah, estaba la Politi, sí. Exacto. Andrea Politi, y después, bueno, a raíz de eso también me llaman de algunos medios locales, todo, y siempre en la búsqueda de la verdad, ¿no? Claro. Hasta que a raíz de esa nota se comunica una chica conmiga y me dice, mirá, existe esta herramienta, que es el Family Tree, que está bueno que la gente lo sepa. Sí, es buenísimo. Porque la historia, a pesar de todo lo lindo y lo malo que tiene, hay gente que quizá le doy un empujón para que averigüe su verdad. Claro, sí, sí, sí. Esto se trata de la búsqueda del origen de uno, ¿no? Tal cual. Hay una herramienta que se llama Family Tree, que es un banco de ADN mundial, del cual es un hisopado y te entrelazan con gente del banco mundial, ¿no? Eso me llevó a María, que eso fue en el 2017. Y ahí aparece María, porque te tengo que despedir, Seba, me quiero matar. Y ahí aparece María, y se logran juntar los tres y lograron saber algo de la mamá o algo. No, 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 no. A raíz de la nota de Infobay y todo lo que te estoy diciendo, y gracias a usted, a los medios, es lo que estamos haciendo. Es una búsqueda, poner la cara y decir, estamos de este lado, no le interesa. Claro. Se corta. Bueno, ahora vamos a ver si podemos retomar con Sebastián o con María. Digo, es una historia, bueno, la nota, como decía Sebas, está en Infobay. Ahora voy a decir el nombre de la periodista, me gustaría saber el nombre de la periodista. Yo te lo digo. Porque lean la historia, porque realmente, o sea, lo ves en una película y decís, es una exageración. Y María Gracia es una hermana mayor. Todo lo que le va pasando. Claro. Hay un documental en Netflix. De tres gemelos. Sí, que es muy tremendo. Es muy, muy tremendo. Increíble. Bueno, esas son cosas también que pasan. Bueno, Celia, ¿cómo le va? Hola. Explícame la locura de estos hermanos. Es bastante común. Lo que decía ella del documental, en Estados Unidos se hizo a propósito. Para ver en aquella época, en 1980. Era un estudio. Para ver qué pesaba más, si la genética o la cultura de cada uno. Entonces, pusieron los trillizos estos, uno en una familia pobre, otros en una clase media y otros en una familia alta. Sí. Y se hizo con cinco gemelas más. Fue una cosa terrible. En aquel momento, lo único que se quería era saber realmente qué pesaba más. Y él lo dice en un determinado momento. Dice, nos reíamos igual. O sea, nos reímos igual y nos peinamos igual. Esa es la parte genética. Y bueno, hoy se sabe que la parte genética tiene una... Tiene un... Digamos que el 50% de la personalidad tiene una base genética, que es el temperamento. Sí. Y el otro 50% es el carácter. Que es donde te criaste, con quienes te criaste, sí, la manera que te criaste. Sí, pero sin spoilear, hay que decir que uno de esos trigemelos o trillizos o como sea, termina muy mal. Sí, sí. Pero no necesariamente, no necesariamente. Ellos fueron parte de... Que se paren al nacer de esa forma no debe ser gratuito. Bueno, no, por supuesto que no. Fueron parte de... Es una monstruosidad, es una tortura. Fueron parte de un experimento. Fueron parte de un experimento terrible. No es el caso de Sebastián. Acá lo peor de esto. No, no, de ninguna manera. Acá quizás lo peor es la mentira. Claro. El ocultamiento. Porque el descubrir un hermano creo que es positivo por donde uno lo mire, ¿no? El lamentar la cantidad de años que no pudieron estar juntos. Pero la mentira y el ocultamiento creo que es lo peor. No, y la falta del derecho a la identidad, ¿no? A saber quiénes somos. No, pero eso es como consecuencia. O sea, durante 15, 20 años les mintieron. Y esto sí daña mucho. Claro, porque... Es de lo más doloroso porque tuviste una vida que no sabías que... Como él decía, hay un momento en el cual se lo preguntó porque era aparentemente muy diferente a sus papás, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que uno... Cuando uno escucha, sobre todo, los relatos de hijos, que es lo que por ahí uno más conoce, a mí lo que me impacta es esto de... Obviamente, ni hablar... No vamos a hablar de esa época ni nada porque sería complejo, pero digo, lo impactante es de repente darte cuenta que tu vida no es tu vida. Así es. Digo, porque independientemente de que tus padres no lo son, independientemente de la forma en que te adquirieron o que te tuvieron, que es nefasta en este país, pero digo, es esto de quién soy. Sí, totalmente. Digo, porque todo esto que yo pensé que era... No es. Esta gente, mis padres, que obviamente muchos siguen teniendo relación con ellos y digo, bueno, ellos están buscando a su mamá, es como darte cuenta que la vida que vos te construiste hasta ese momento, porque era... Fue una farsa. No, es una farsa. Es una farsa. Ese es el... Por eso te digo, el mayor dolor es ese. Claro. ¿Cómo se sobrevive a eso? Independientemente que después, bueno, la historia de ellos se reencuentran, se buscan, la vida no paraba de disfrutarlo, porque, digamos, lo impresionante de Sebastián y de Mariano es que no paraba de haber consecuencias, porque también lo que suele pasar es que a lo mejor en estos casos uno va para una ciudad, otro va para la otra. Ellos vivían a 30 cuadras, digo, una locura. Bueno, hoy se sabe mucho. Antes había mucha ignorancia también sobre el tema, ¿no? Que era lo que vos decías, en los años 70 y antes también se creía que era mejor no decir nada. Sí, claro, se mandaba a la chica a lo mejor. Te decían que se iba a Europa. Claro, claro. O le daban el niño en adopción porque era muy jovencita o volvían con un hijo porque se había... Claro. Igual, absolutamente siniestro. Hoy creo que bajo todo punto de vista y todos los medios de comunicación y donde uno lo mire, se dice que desde el día uno tienen que saber si son adoptados. Hoy ya creo que ya no pasa eso. Me impresionó que hablo de 3 millones de personas. Sí, por la verdad. Bueno, nosotros tuvimos las hermanas que se descubren por tele que una de ellas estaba anotada en este Banco Mundial y que por eso... Y por la prueba de ADN logra conectarse. Claro. Sí, son 3 millones de personas que están organizadas entre ellos. De hecho, que están buscando su identidad. Personas que en muchos casos sus padres ya fallecieron y nunca pudieron, se dieron cuenta después o lo supieron en vida pero no les contaron de su origen y que están buscando a su familia. Sí, 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 es importante que la gente sepa que existen estos lugares. Nosotros hablamos un momento con Juan Car también que está muy conectado con este tema. Así que bueno, les voy a dar un consejito. Ahora sigo contigo. Mi tesorito, gracias por venirnos de visitita. ¿Qué es esta cosa locura? ¿Qué cosa que me irrita enormemente? De que hablar en diminutivo o hablar en diminutivo con tu pareja puede mejorarla. Para mí la ruina. Te lo voy a explicar. Explícamelo, por favorcito. Sí, es cierto. Hay un estudio que se hizo que muestra que el lenguaje así de chicos hace que la gente se sienta más cerca y es el primer lenguaje que nosotros tenemos cuando nacemos. O sea, cuando nosotros nacemos, ¿viste? Que dicen, ¡ay, qué lindo el bebé! Un poquito de mamá. ¡Qué maravilla! Yo a mis perros les hablo así. Bueno, esta manera de hablarle a los chicos, después en las parejas, cuando se replican las parejas, tesorito, mi amorcito... Mi gordito, mi chiquisito, mi mirita. Exactamente, pero su defecto, solamente, si no se hace todo el tiempo, porque si no es lo mismo llamarlo Juan, que llamarlo amor, amor, todo el tiempo amor, es como que le cambiaste el nombre. Pero sí, genera... Mirá, las palabras y las entonaciones generan... A vos te puede generar molestia, pero a otros la palabra te abraza o te hiere. El tono te acoge, te abraza, te da una sensación de afecto y de cariño o te separa. Entonces, hay muchas parejas que esta manera dulcecita de hablar hace que se sientan más cerca. Acabo de descubrir que todos los problemas que tengo son por esto, porque a mí no me vas a encontrar hablando de esa manera, mi pareja nunca la vida. Pero muchas veces, muchas veces mucha gente se acerca al hablar así, cariñosamente, pero diminutivo. Me resulta irritante. Claro, a mí también. Y que otra pareja lo haga me resulta el doble irritante. Lo que pasa es que por ahí no está bueno hacerlo en público. Pero digo, a lo mejor esta cosa de lejanía, al tratarlo como, hola, mi amorcito, mi gordito... Bueno, el estudio este muestra que lo que hay es que... Esto del origen, ¿no? Exactamente. De la palabra y del vocabulario. Que uno vuelve a ese tono y a esa entonación, que son las primeras que recibimos, porque creo que todos hemos pasado por ese lugar. Pero mirá que también se pueden decir malas palabras en diminutivo, ¿eh? Pero sos un pedazo de pelotito. Ay, mi boludito, mi boludito. Claro. Pero vos fijate... Pero igual es lindo también. Ay, qué cosa tan pelotudito. Me gusta eso. Es que el tema es que si le decís pelotudito de esta manera... Es lindo. Exactamente. Claro. Por eso el tono... Ay, no. No, no, pero es que el tono hace la cuestión. ¿Por qué no te vas un poquitito a lo mismito? Claro. No te ofende. Vos te reís, Paula, pero no te ofende. No te ofende tanto. Uno lo comprueba cuando tiene hijos. Arruiné toda la tarjetita. No tenemos ni un manguito. Mi amorcito. Ay, Pepe. Ay, te metí los cuernitos. Chiquitita, chiquitita. Ay, me comí otro cuerpito, mi amorcito. Riquito, estaba riquito. Creo que eso le puede caer mal. ¿Cómo le va a caer mal? Suena diferente. ¿Suena diferente o no suena diferente? Ay, amoroso. Suena amoroso. Mira, suena. Que abraza la palabra. Claro, porque decís... La palabra abraza. Ay, sos tan pelotudito que te tuve que meter los cuernitos. No, con un pitito. Un poquitito. No, me comí otro pitito. No. Ya está. Ya está. Ya está. Amorcito, ¿viste el vecinito? Me estacionó su autito en mi garajito. No, no es algo malo. No es algo malo. No, no vamos. Celia, gracias. Gracias, Celita. Gracias. Chau, Tatanita. Chau, Paulita. Chau, Palomita. Chau, Hermancito. Chau, Abocito, que está del otro ladito. Lo dejamos con nuestros amiguitos del noticierito. Que tengas una hermosa. Basta, señora. Grande es un papelón chatón. Hasta el lunes. Hasta el fin de semana. ¡Suscríbete al canal!